Hola, Speeder fans, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os traigo la reseña de Black Adam, pero sin spoilers. Así que, aunque no hayáis visto la película, no voy a decir nada sobre ella en concreto del argumento, así que podéis ver esta reseña para ver qué me ha parecido. A ver, a mí me ha parecido una película entretenida. Punto. ¿De acuerdo? Es una película con grandes dosis de acción, grandes dosis de efectos especiales, grandes peleas, pero a nivel argumental es bastante flojita, bastante plana y bastante previsible. Pero si lo que quieres es una película palomitera de ver hostias con panes, peleas de superhéroes y demás, y con eso te estás contento, esa película te la vas a pasar bien. Dwayne Johnson lo hace bien, como Black Adam, tenemos la predicción de la sociedad de la justicia, con buenos momentos, pero ya digo que a nivel argumental es flojita. Flojita, porque todo pasa por el poder del guión. Sí, pero bueno, a ver, es entretenida, pasa ese rato, se me ha hecho pesar de algún momento, de las dos horas, como bueno, a ver cuándo ya desarrolla la historia, pero no está mal. Las escenas de acción están muy bien hechas, realmente el CGI es muy potente, y Dwayne Johnson, como Black Adam, convence, se nota que eso lo está pasando bien haciendo el papel y le pega bastante. Sobre la película en sí, ya digo que más o menos ya te vas imaginando hacia dónde van los tiros, y más si has visto tantas películas de superhéroes, como puedo haber visto yo, o los fans de Marvel o DC, pero bueno, no está mal. Vemos algunos personajes que nos conocíamos, algunos personajes que ya habíamos visto en otras películas, y la escena post-creditos, pues es emocionante, aunque debido a algunas personas, mucha gente ya sabe lo que va a pasar. Pero yo, muy ya la gavia, que decimos en Cataluña. ¿Queréis saber un poquito más sobre la película? Pues ahora voy a subir la reseña con spoilers, porque si queréis saber un poquito más sobre ella y lo que me ha parecido a una escena en concreto, pero yo quería hacer también una reseña sin spoilers para la gente que no la ha visto. Yo le doy un aprobado, justito, un bien para mí, por ejemplo, películas como Shazam o Aquaman, me gustaron más que Black Adam, pero ya digo que me han detenido, que para pasar el rato está bien. ¿Es mejorable? Sí, pero cumple con lo que prometía, más o menos. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Pues nada, dejadme aquí algún comentario, dadme un like, suscribiros y como siempre, saludos, hasta la próxima.